La geografía de Mequinenza es una excepción en la península ibérica. Su altitud es de 78 metros sobre el nivel del mar, pese a encontrarse a 100 kilómetros del Mediterráneo. Esta depresión es consecuencia de la confluencia de tres ríos, el Zinca y el Segre con el Ebro, un espacio bautizado como el Agua Berreich. Javier Blasco es agente de protección de la naturaleza. Observa los cormoranes, las cercetas o las garzas que se esconden por sus islas. En las últimas dos décadas se han avistado 280 especies de aves diferentes. Javier, Agua Berreich es una palabra de aquí de Mequinenza del Poble que significa agua entre dos ríos. ¿Cómo se ha formado todo este ecosistema? El origen de esta humedad proviene, como dice la palabra, es la desembocadura de dos masas de agua, el Segre, el Finca y desemboca en el Ebro. Entonces, esa masa de agua, esa fuerza, como arrastra barros, limos y otros áridos, origina una serie de humedad muy característica. Gracias por ver el video.